Y vamos a repasar lo que le mostramos en el arranque, en la noche de Telefe Noticias. Cómo esta mujer que estaba entrando a su lugar de trabajo y es abordada por un delincuente decide enfrentarlo. En este caso en la zona de Fraga al 100, él viene caminando por la calle. Un hombre que viene con las manos en los bolsillos, pero lo único que quería era atacar a esta persona que estaba allí esperando para ingresar. Y fíjense ella, cómo pone resistencia para que no le terminen llevando en definitiva lo que tenía, una mochila, un bolsito con pertenencias de trabajo. Sí, celular. Tenía un cuchillo, le exhibió un cuchillo al estilo de los de cocina y logró salvar el celular, pero no así una mochila con documentación. Estuvimos hablando con la víctima, charlamos con ella, que en primera persona nos contó acerca de este momento traumático. En el momento, o sea, no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Si no tomaste dimensión. Claro, cuando me mostraron el video y me dicen, pero vos fuiste hacia él también. Y no me di cuenta a cómo reaccioné. Llegué 8 menos 10 más o menos y todavía no tenía habilitada la huella de la puerta. Entonces llamo a un compañero, que sé que siempre viene temprano, para ver si yo estaba y me dice que estaba llegando, que se le había retrasado el colegio. Guardo mi teléfono, justo lo estaba guardando y me giro y veo que se me abalanza el chico. Dame el celular, me dice. Yo me corro para atrás, le digo que no. Tenía mi bolsito colgado con mis cosas de todos los días. Le digo no, no, no y empezamos a forcejear. Quería mi celular, porque mi bolso lo tenía colgado. O sea, no había forma de que, a menos que como hizo, me lo cortó. Si no, no me lo podía sacar. Al principio no lo vi. Y después, cuando terminamos en mitad de la calle, más o menos, vi que tenía un cuchillo. Y ahí fue que me tiró un cuchillazo, digamos. O sea, tenía un tramontina igual. Me llevó a romper la campera, a raspar un poquito la mano, pero... Me llevó el bolso con mis documentos, mis cosas personales. Muy poco efectivo, porque no uso casi efectivo, pero... Tarjetas de débito, documentos de mis hijos, mis documentos. No, no, porque yo reaccioné así, sin tener conciencia de lo que estaba haciendo, obvio. Después, cuando vi el video, cómo reaccioné, cómo forcejeé y todo. Y si me hubiera lastimado lo que sea, me hubiera quedado acá nomás. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de la víctima, ¿no? Sí, y estamos trabajando con Gabriela Peralta, desde Fraga al 100, desde el lugar, Gabi, donde se produjo este incidente, ¿no? Con esta víctima que dice, y la verdad que en el momento no pensé, ¿no? Que me estaba enfrentando un delincuente. Escuchábamos a Emeline y pensábamos todos eso. En realidad uno no llega ni a reaccionar de la manera lógica o lo que uno presume lógico. Es decir, habitualmente te dicen no te resistas, entrega todo, pero claro, cuando te sorprende de esta manera intempestiva como lo hace este delincuente, lo que atina a hacer esta mujer es la reacción natural, la de defenderse ante aquello que en principio parece ser sorpresivo y desconocido, en cuanto a magnitud y peligrosidad. Y después, claro, cuando pueda analizar el video y verse en las imágenes, se da cuenta del riesgo al que estuvo expuesta. Pero también la pregunta es, ¿qué hay que hacer en una situación semejante, no? ¿Cuál sería la alternativa? Porque lo cierto es que este sujeto va sobre el cuerpo de ella con un arma, un arma blanca como es un cuchillo. Es decir, había una intención evidentemente de herir en caso de que la persona presentara resistencia como claramente lo hizo Emeline. Y recordaba lo que contábamos días atrás con este hombre, el joyero, que se resiste también en el lugar de trabajo y dice, ni siquiera analicé la situación. Otra vez asistimos a una situación similar, la de las personas que reaccionan ante un hecho tan violento que se les presenta de manera intempestiva. Y esto es lo que ocurrió aquí, en Fraga al 100, donde se ubica este depósito. Obsérvenlo, es un espacio muy grande, que en realidad hacia el afuera se ve como se observa en las imágenes de las cámaras de videovigilancia, donde la veíamos a Emeline, un espacio completamente cerrado a la vista. Dentro está el funcionamiento. Ella se ocupa de una tarea administrativa y han pensado en todo en materia de seguridad. Y cuando les digo en todo, no solamente en las cámaras de videovigilancia que dejaron registrado lo que ocurrió en horas de la mañana, sino también en este sistema de huella digital, que lo que hace es habilitar el ingreso del personal sin necesidad de que haya alguien que te abra la puerta. Hubo una modificación y es por eso que Emeline no tenía habilitado aún el ingreso. Si no, quizás esto no hubiera ocurrido. Pero la pregunta es, ¿hay que instalar estos sistemas? O en realidad deberíamos todos contar con una seguridad. Apenas a dos cuadras se ubica la parada de colectivos. No es que está muy lejos del lugar de trabajo en donde se desempeñan Emeline. Y me atrevería a decir, al menos 12 personas que a diario vienen a este espacio. Claro. Sí, la verdad que eso de esperar muchas veces sucede. Acá se dio la particularidad que es en el lugar que ella estaba por ingresar a trabajar, pero pasa mucho. Uno parece que queda a merced de que pasen delincuentes y la roben. Y a veces tocas el timbre en una propiedad y esperás que te abran. Bueno, un poco es esto lo que tuvo que atravesar la víctima. Acá en el lugar estamos con Alexander Suárez, que es el propietario de este espacio. Y obviamente fue el primero, se preocupó por el estado de Emeline porque es una compañera de trabajo, pero también me imagino que tiene un trato cotidiano. En principio, ¿cómo recibís la información y cuál fue tu reacción inmediata? Mira, yo cuando llego, viste, me encuentro muy asustada y yo creo que es natural, viste. Ella hace tanto esfuerzo para mí a trabajar acá y la cual arrancar, viste, de esa manera, yo calculo que debe ser bastante feo. Y bueno, lo que tratamos, viste, entre los compañeros es tratar, viste, de calmarlo, darle ánimo, más que eso, viste, es lo que está a nuestro alcance, vendría a ser. Y después, bueno, pensar en mejorar la seguridad hacia futuro. Sí, sí, sí. Pensaba, le arrebatan el celular, el bolsito, que uno, ¿qué trae en el bolso? Las cosas que va a necesitar durante el día, documentación, la tarjeta de colectivos, pero ¿cómo te modifica la vida cuando te lo arrebatan de esta manera? También da una sensación de impotencia, me imagino, al ver las imágenes y la violencia que aplica este hombre para robarle lo mínimo que puede tener un trabajo. Sí, sí, sí. La verdad que tengo mucha bronca porque uno, viste, dice, bueno, yo me levanto trampando, viste, temprano a trabajar. Y qué sé yo, encontrás con esa situación medio que te desanima, vendría a ser. Sí, sí, sí. Bueno, no queda otra que seguir adelante y rogar a las autoridades que ponga un poquito más de mano duro, viste, con extra gente para que no afecte al trabajador. Claro, sí. Pensaba en esto que me decía antes Alexander, dice que trabajan de lunes a lunes, sin descanso. O sea que hay que tener también un espíritu similar al de los propietarios para poder desempeñarse así. Obviamente tienen sus días de descanso como tienen todos los trabajadores, se van organizando los francos. Pero está claro que se sienten como una familia y tienen una responsabilidad. ¿En Melen qué hizo después que le pasa esto? Más allá del nerviosismo. ¿Se quiso quedar trabajando? ¿Cómo es el espíritu de la empresa? Realmente acá los compañeros son muy buenos seres humanos. Lo que hacen, se hace, siempre existe la alegría, viste el buen ánimo. Yo creo que el empleado se siente a gusto trabajar acá. Y eso creo, y nosotros también nos sentimos a gusto porque es como que estamos con... No existe esa diferencia entre jefe y empleado, vendría a ser. Nosotros somos una gran familia, viste, para nosotros. O sea que les dolió a todos lo que ocurre. Sí, sí, sí. Y la verdad que ella siguió, qué sé yo, a mí me asombró, viste, el coraje que tiene ella. Sí, sí, sí. Es una chica muy valiente. Muy valiente. Sí, sin lugar a dudas. El tema es que no deberíamos ser valientes todos, sino que tendríamos que tener seguridad. En este sentido, ¿qué sistemas de seguridad están pensando a raíz de lo que ocurrió? Lo que estamos pensando es en agrandar el margen de horario de ingreso, en que haya una persona esperándolo un rato antes para poder, viste, en todo caso, hacer el acompañamiento al ingreso, vendría a ser. Y, bueno, eso es lo que está a nuestro alcance. Claro, miren lo que están pensando, ¿no? En que haya una persona solamente para recibir al otro, cuando la lógica sería que uno pueda llegar a su lugar de trabajo, que aparte se ubica a dos cuadras de la parada de colectivo, o sea, es una distancia mínima, lo puede hacer uno de esta manera, en transporte público, o venir en auto particular. Lo que ocurrió hoy fue una situación, la verdad, lamentable, y nos dicen, no suele pasar que alguien quede en la puerta. Pero, bueno, ahora tienen que pensar en esto, debido a lo que sucedió. Sí. No, recordaba, Alexander, les hemos hecho ya otras notas, tiene varias ferreterías en la ciudad, y debe tener una filmoteca de robos, más o menos. En primera persona. En primera, la sufrió él, le robaron al comercio, tiene cámaras que apuntan a la calle, vio robos también de vecinos en diferentes lugares, así que vaya si puede dar crédito de la inseguridad y de los arrebatos, ¿no, Alexander? Claro, y una sí sigue apostando en la producción y en el dar trabajo a otros, que también esto es importante. En momentos en que se habla tanto del desempleo en nuestro país, y también a nivel provincial, cuando hay una firma que da trabajo, la verdad que lo que menos se le puede ofrecer es seguridad, para que los empleados no tengan que vivir situaciones que afectan de una u otra manera, desde lo psicológico, lo emocional, hasta lo físico, pensemos si hubiera ocurrido algo con Emeline en este sentido, por fortuna, ella se encuentra en buen estado de salud. Gaby, gracias, nos reencontramos en minutos. Hasta pronto.